En el inicio de esta semana les presentamos la información destacada del Ministerio Público. Estos son los titulares. Tras operativos se reporta ocho capturas por extorsión. Fiscalía contra el crimen organizado reporta dos capturas y la incautación de 415 armas de fuego. Los allanamientos se ejecutaron en Guatemala, Zacatepeque, Jalapa, Chimaltenango, Quetzaltenango y San Marcos. Con el objetivo de desarticular una estructura criminal. La Fiscalía contra el delito de extorsión del Ministerio Público realizó 34 allanamientos de registro, inspección y secuestro de evidencia. Donde se logró la detención de ocho personas vinculadas al delito de extorsión y la incautación de dos armas de fuego, 36 municiones, dos paquetes de presunta marihuana, cuatro boletos de depósito y 12.500 quetzales en efectivo. Por lo que se le invita a la población a que se acerque al Ministerio Público y tenga la confianza de denunciar. Porque acá se le dará seguimiento a cada uno de los casos presentados. Para ello, nosotros contamos con la página web del Ministerio Público, la app Reportes MP, así como el número 1574, donde puede llamar y denunciar. La Unidad contra el Tráfico Ilícito de Armas de la Fiscalía contra el Crimen Organizado da resultado de 14 allanamientos realizados por hurto y tenencia de armas de fuego. Las diligencias se realizaron en los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango, donde se reporta dos personas detenidas y la incautación de 415 armas de fuego, cinco municiones de uso exclusivo del Ejército, 514 camisas de diferentes entidades privadas de seguridad, así como documentos relacionados a la investigación de prestación de servicios ilegales de seguridad. También se consignó un vehículo y una motocicleta con reporte de robo. De acuerdo con la Fiscalía, las armas fueron secuestradas toda vez que se encuentran de forma ilegal en la Entidad Seguridad para la Industria y pertenecen a la entidad CERPROCE, la cual no tiene autorización para almacenar o tener depósito de armas. Todos los indicios fueron embalados con el apoyo de equipos de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas. Gracias por acompañarnos en MP al Instante. Hasta mañana.